Bueno, acaso un botón de violencia a raudales. El lado oscuro ha comenzado las ejecuciones. El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. Los villanos caminan hacia la victoria. Retorceo si caes Eres una molestia La percibe Eres una Vuelve a peligro Enter Fuera No eres nada Se lo voy a poner ¡Adiós! 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 ¡Adiós!